¡Caixo! Buenas noches, esto es México en tu casa, las netas con Ximena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.org. Ahora sí vamos a entrar de lleno en la materia que es el caso mexicana de aviación, no había podido por fallas técnicas realizar las cápsulas los días de ayer y antier, sin embargo, bueno, hoy venimos con muchos bríos y esperando que el internet no nos pase. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, tenemos un boletín de prensa por parte del Santas, para que puedan ustedes darle lectura completo al documento, está muy extenso, tenemos de Rogelio Varela, la ruta del dinero, dice, en el equipo del Secretario de Comunicaciones y Transportes de Inicio Pérez Cácome, están muy contentos por las obras de pasajeros transportados por avión, el crecimiento de 10% para el primer semestre superó las expectativas. Buena parte de este aumento sigue siendo por el impulso del mercado doméstico. Aeroméxico, José Luis Barraza, mantiene una participación del 39%, seguida por Internet de la familia alemán con el 22% y Volaris de Gilberto Pérez Alonso con el 21.3%. Lejos quedaron aquellos días en que se decía que el mercado no podría recuperarse luego de la suspensión de Mexicana de Aviación. Otra nota nos dice, protejo a los débiles, esto lo dice el juez Felipe Consuelo Soto, el rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, aseguró que su participación para el rescate de la aerolínea no se basa estrictamente en mostrar parcialidad a favor de los trabajadores, sino de buscar defender los derechos de los más débiles, que en este caso son ellos. Otra nota dice, demanda a White & Kate en Estados Unidos por interferir en Mexicana, esto lo declara Yudico con Oscar Mario Beteta. Miguel Ángel Yudico indicó que el sindicato a su cargo está demandando a nivel internacional al despacho White & Kate ante la central sindical de Estados Unidos al CIO por la interferencia que está haciendo la aerolínea, pero también para que pague por los daños económicos que ha causado. Bueno, viene la entrevista completa, también tenemos un juez reunión con SCP para destrabar conflicto de Mexicana, tras asegurar que desconoce las causas del relevo del conciliador Gerardo Badín, que el juez dijo que la falta de voluntad política por parte del gobierno ha impedido que la inversión de Meda Atlántica para el rescate de la aerolínea se pide y ésta pueda volar. Esto confirmó que el Consejo Judicial de la Federación analiza al menos dos quejas en su contra por las que podría ser destituido y sancionado. Otra nota más dice, recusación a juez frena a Mexicana. Salida de Badín será un atraso, esto dice el juez Felipe Consuelo Soto. El juez rector del concurso mercantil de Mexicana, Felipe Consuelo, afirmó que la solicitud de sustituir al conciliador Gerardo Badín y el recurso de recusación en su contra mantienen en un atolladero el proceso de reestructuración de la aerolínea. Bueno, y ayer se quedó pendiente la columna maravillosa de Rosario Aguilés, está publicada en sobrecarga un informe para todos los que les guste leerla. Otra nota dice, Mexicana enfrenta su destino en agosto. Otra nota más, en un atolladero el concurso mercantil de Mexicana. Otra nota, Mexicana de aviación sigue a la deriva, rechaza juez Soto remover a conciliador de Mexicana. Otra nota, si gobierno apoyara a Mexicana podría volar, esto lo declara el juez Sánchez Consuelo. Otra nota, pide Bancomex recusar a juez del caso Mexicana. Otra nota, Medio Atlántica lleva tres meses incumpliendo. Y pues bueno, comentarles que el día de mañana, rápidamente, el día de mañana en la Cámara de Diputados a las cuatro de la tarde estarán en reunión los trabajadores de Mexicana. Vamos a ver qué sucede, qué pasa con este caso, si ya van a permitir que entren otros inversionistas o no, o nos vamos enfilando para la quiebra. Esto está muy confuso, ya no se entiende. Bueno, de por sí, siempre he dicho que he estado enredado este asunto, bueno, ya lo enredo, nada, 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 nada. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Hoy, invitación, estaré en la cabina de Radio ESME a las ocho de la noche, por todos aquellos que busquen escucharme, bueno, pues ahí voy a estar el día de hoy en entrevista. Bueno, y les mando un beso enorme, ya me reclamaron que... ¡Ay, no me saludas a mí! ¡Ay, no me saludas a mí! Bueno, un saludo a todos mis compañeros que trabajan en la base de mantenimiento. Un beso enorme a todos ustedes. Un saludo muy, muy grande a todos los compañeros del Sindicato Mexicano Electricistas. Aquí se ve la fuerza del ESME. Y también un saludo muy, muy, muy grande a todos los que me reclaman porque no los saludo y ahorita no me acuerdo. Bueno, un saludo a todos. Les mando un beso enorme.